No más excusas, no más enredos para servir al reino de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos viviendo una época en la cual la excusa ha tomado el lugar del trabajo. Observamos como personas productivas, fuertes, con capacidad mental aceptable, algunas veces jóvenes, huyen de la responsabilidad que necesariamente se presentarán en sus vidas. La ética protestante del trabajo se pierde ante la repetida irresponsabilidad. Algunos apelan a condiciones de salud ya manejables en nuestro tiempo e insisten en dar lo mínimo por el reino de Dios. Se satisfacen con ofrecer lo menos digno para el rey y siempre hay excusas, excusas y excusas. Sus vidas, comodidades y metas son más importantes. Los reformadores nos enseñaron con sus vidas sin excusas cuál es nuestro compromiso con la novia de Cristo. Esos hombres que sufrieron de verdad cambiaron al mundo por su tenacidad, trabajo y valor, sabiendo que la muerte estaba al doblar de la esquina. No retrocedieron a pesar de las inmensas dificultades, principalmente en su salud. Juan Calvino es un ejemplo increíble. Vivía en continua ansiedad por sus enemigos en Ginebra y fuera de este. Trabajaba continuamente en sus comentarios bíblicos, entrando en ese grupo selecto de hombres que solo se han comentado prácticamente toda la Biblia. Y les aseguro que es un grupo muy selecto. Calvino predicaba todos los días, cada dos semanas a las seis de la mañana del Antiguo Testamento. Solo en invierno ocurría un cambio de rutina, empezaba a las 7 a.m. En las tardes, con breves comentarios, daba charlas de diferentes libros de la Biblia a pastores y estudiantes. Muchos de ellos franceses, pero como había algunos que no sabían francés, les ofrecía la conferencia en latín. Los domingos por la mañana predicaba del Nuevo Testamento y en la noche predicaba de los Salmos. Cuando regresó a Ginebra, él mantuvo este ritmo de predicaciones y se calcula que predicó unos 4.000 sermones, o sea, más de 170 en el año. En la quinta década del siglo XVI, ofició en unas 270 bodas y 50 bautismos. Fue muy estricto con la mesa del Señor. No quería pecar de negligente y permitir que personas que no estuviesen preparadas tomasen de la misma. Participó en polémicas teológicas en persona y por carta. Se preservan alrededor de 4.000 de esas cartas de un sinnúmero de temas y no se sabe cuántas se perdieron o fueron destruidas. Prácticamente hasta el final de su vida se mantuvo revisando su obra cumbre, institución de la religión cristiana, la cual se ha traducido a varios idiomas y es una de las obras más vendidas producidas en la época de la Reforma. Metrificó varios salmos para que fueran parte de la adoración pública, entre otros. Pero usted se preguntará muy bien, era un hombre muy trabajador, pero ¿cuál es la esencia de todo? Juan Calvino hizo todo a pesar de sufrir por décadas fuertes dolores de migraña que nadie pudo aliviar. Tenía artritis, sufría de gota, tenía piedras en el riñón y padecía de asma y constantes resfriados. Esto se une a la muerte de sus hijos, esposa y otras condiciones a consecuencia de sus enfermedades. Cuando le prohibió el médico salir a la capilla a predicar, éste convirtió su cama, su habitación en un salón de clases, a tal punto que algunos le aconsejaban y le exhortaban a tomar un descanso. Y él le respondía, líbreme Dios de encontrarme ocioso. Juan Calvino, ante todo esto y mucho más, nunca presentó excusas para el trabajo, para la gloria de Cristo. Nunca hubo reproches en su época, donde no existían ni las computadoras, el FAS, el correo electrónico, los automóviles, la aspirina, la medicina avanzada, etc. Era un esclavo de Cristo. Tenía muy presentes sus responsabilidades por aquel que siendo Dios descendió del cielo para buscarlo y para salvarlo. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 10, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O alcalvino, no solamente en su vida, sino en su profunda teología, predicó y proclamó el axioma que Dios era la porción de su vida. El mundo con sus ídolos no tenía ningún atractivo para el ginebrino, solo toda la gloria a Dios en el personaje más grande de la historia, Jesucristo. Era lo que le importaba. Él había recibido un gran tesoro, la perla de gran precio que, aunque la misma estaba en la mente y cuerpo caído, en un vaso de barro, entendió que así la gloria de Dios era proclamada. Antes de morir, Juan Calvino pidió que su tumba no fuera marcada. No quería peregrinajes hacia el lugar de un muerto. Quería que el peregrinaje fuera hacia aquel que venció la muerte. Hoy no se sabe dónde está enterrado. Queremos cambios en nuestro entorno. Queremos cambios en nuestra sociedad. Desechemos las excusas. Y mirando a nuestro Rey, como nos enseñaron los reformadores, vivamos a la altura del Evangelio, llevando las marcas y la muerte de Cristo, para así darle toda la gloria a Dios y el mensaje de vida a los suyos. Juan Calvino así lo decidió y el Señor lo llamó para cambiar el mundo.